Está muy conversada la Argentina, muy discutida. Es difícil para los ciudadanos de a pie, aquellos que no están en determinados ámbitos, por cuestiones laborales y demás, comprender cómo es la foto del país hoy. Sabe claramente que hay un sinnúmero de problemas por solucionar, pero no comprende y no entiende tampoco cómo está la situación política. Para eso hemos convocado a alguien que tiene una mirada muy aguda sobre toda esta situación, muy certera, que es nada menos que el Beto Valdés. ¿Qué tal Beto? Ponce de León los saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien. Gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, ¿cuál es la foto, país, en términos políticos, que el Beto Valdés ve hoy? Hoy, septiembre, mediados de septiembre de 2022. Y evidentemente yo remarcaría en primer lugar, que es en definitiva un poco lo que planteabas recién, la gente que finalmente es la que marca de alguna manera no solo en las previas elecciones tendencias en materia de opinión pública, sino el padrón electoral que termina definiendo toda la historia y tanto poder en juego que tenemos el año próximo. Y me parece que el principal tema está ahí. Es decir, en las últimas encuestas, no tanto en materia de imagen puntual de las principales figuras, la dirigencia política, ya sabemos que la administración del presidente Alberto Fernández está prácticamente en su peor momento, ha llegado a un, digamos, a un piso de aprobación, ya superando lo que en algún momento había llegado a caerse Fernando de la Rúa, pero al mismo tiempo lo que se percibe es un enorme descreimiento de la opinión pública y una especie de cambio de paradigma. Es decir, la sociedad está muy enojada, y eso se ha profundizado muchísimo, esencialmente durante y después de la cuarentena es como que ha cambiado sustancialmente el estado de ánimo. Lo hemos visto el año pasado en elecciones provinciales y tanto en las PASO como en las Generales, una baja participación. El domingo pasado en Marcos Juárez, que encima se nacionalizó porque se metió de lleno, bueno, en Chiaretti, fueron las principales figuras de Juntos por el Cambio, votó el 70% del padrón, cuando normalmente las ciudades cordobesas, que tienen la suerte de elegir, no como, por ejemplo, los bonaerenses, de elegir a sus intendentes aislados de la cuestión provincial y nacional, genera cierto interés, sin embargo, baja la participación. Y todos los meses lo que se empieza a percibir es que no solo cae el frente de todos, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof, sino que los dirigentes mejor posicionados de Juntos por el Cambio están estancados. Es decir, hay una mirada de enorme escepticismo hacia el oficialismo, pero también hacia la oposición. Es decir, lo que la gente empieza a reclamar y no encuentra es una propuesta de cambio profundo, probablemente caras nuevas, y esencialmente que la oferta electoral incluya algunas cuestiones que evidentemente nadie trata. Ahora, Beto... Relacionadas, bueno, primero, con una propuesta económica, que hasta ahora, de economía, el único que habla es Javier Milay. Bien. El resto trata de evitar entrar en esa agenda, lo que tiene que ver con el manejo del espacio público, los piquetes, bueno, la pelea que se dio y que no se resolvió en el seno del PROC respecto a lo que ocurrió con las vallas alrededor del edificio donde vive la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, más que nunca se está notando, incluso hay algunos analistas de opinión pública que consideran que la caída y el escepticismo frente a la dirigencia política es mayor que la de 2001. Bien. Beto, a través del ojo periodístico, lo que uno va viendo como precandidatos probables, ¿son todos los que están a la vista o usted considera que hay tapados, fundamentalmente en las provincias y en los distritos? A ver, sorpresas, probablemente, se puedan llegar a registrar porque está todo por verse, no hay, me parece que hay como precandidaturas, algunas que se están testeando, otras no tanto, y bueno, ni hablar a nivel provincial y bueno, y sobre todo en los municipios, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, seguramente también va a haber sorpresas, pero claro, todo esto va a estar supeditado a una cuestión realmente estratégica y central, que finalmente vamos a tener primarias abiertas y montañas obligatorias, es decir, si vamos a votar dos veces, como viene ocurriendo desde 2011 hasta ahora, o el oficialismo va a lograr lo que quiere que es suspender las PASO para pegarle la línea de flotación junto por el cambio, porque para ellos ha sido una herramienta muy eficaz de definir la profunda interna que hay dentro de la coalición opositora. Bien, ¿usted cree que tiene los números el oficialismo para impedir las primarias? En la Cámara de Diputados, a ver, no los tienen, pero tampoco están lejos, es decir, va a depender de cómo lo encaran y esencialmente de, bueno, la rosca, ya que está tan de moda la palabra, la rosca que se comience a implementar con los monobloques, las bancadas de los partidos provinciales, la izquierda, muy probablemente Javier Miley y Victoria Villaruel también poten la suspensión de la PASO, entonces hay que ver, pueden estar muy apretados, pero juntos por el cambio temen que puedan llegar a 229 votos, lo que pasa es que hasta ahora no está blanqueado desde el punto de vista de lo que significa que ingrese o que tome Estado parlamentario a un proyecto del Poder Ejecutivo o de algún diputado del oficialismo. Correcto, usted que es un hombre bien informado, ¿cómo ve a los radicales en ese sentido? Y, a ver, me parece que hay una interna que tienen que resolver esencialmente por una grave crisis que se está generando por estas horas en Chubut donde el presidente partidario, el presidente de la UCR de esa provincia, Damian Viz, que además es intendente de Rawson, ya ha blanqueado rumores que circulaban de algún tipo de negociación con una contraprestación de parte del gobernador Mariano Arcioni, que era nada más y nada menos que transferir en la administración del puerto de esa ciudad a cambio de que el radicalismo respaldara la eliminación de las pasos provinciales. Esto ha generado un verdadero terremoto, no solo en Chubut, sino que se ha ampliado a la dirigencia nacional y vemos por estas horas un cruce muy duro del presidente del Comité Nacional de la UCR de Gerardo Morales contra Mauricio Macri que agudiza o que bueno vuelve a dejar la difícil convivencia que hay entre algunos sectores del radicalismo con el ala más dura del pro o los llamados esto es que no podemos poner usted yo por ejemplo las manos en el fuego por sobre algún diputado radical que vote la eliminación de las PASO a ver a nivel nacional lo dudo a nivel nacional lo dudo creo que van a ser quizás salvo los jujeños los diputados que responden a Morales que mandan una oportunidad que han cortado solos para darle alguna mano al oficialismo por esa relación particular y bueno y que tiene que ver también no solo con el vínculo con masa recordemos que el vicegobernador de Jujuy es un hombre del ministro de economía sino también porque bueno Morales necesita recursos de la nación y bueno de vez en cuando hacerle un favor a la casa rosada no le viene mal en este caso siendo presidente del radicalismo y si orgánicamente se toma una decisión de ir para un lado me parece muy difícil que haya desobedientes o distraídos digo no por una cuestión de convicciones sino esencialmente por el miedo por el temor al tremendo costo político del día siguiente imaginémonos que pasa ocurre eso que recién vos planteabas es decir que se terminara dando media sanción a la suspensión de las PASO con dos votos radicales y algunas abstenciones por ejemplo que a veces se utilizan estratégicamente para dar una mano en forma indirecta bueno al día siguiente los medios un escándalo se van a encargar de incendiar y contar quién es cada uno de los diputados que hicieron eso y a eso le tienen miedo bien por último y desde ya le agradezco mucho su gentileza ¿cómo ven la interna Macri Rodríguez Larreta Patricia Bullrich? en primer lugar si hoy fuera la PASO tenemos que imaginarnos que saltarían a la cancha Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich es una elección hoy por hoy muy pero muy pareja con aparentemente una leve tendencia a favor de la presidenta del PRO pero me parece que lo que ocurrió ayer es un dato político que me parece haciendo un pantallazo por los medios hoy no está tan bien reflejado que significa o concretamente leer bien la foto que expresa el desembarco de una figura importante en la provincia de Buenos Aires de Buenos Aires sobre todo en el conurbano como Joaquín de la Torre desembarcando decía en en las filas de aquellos que respaldan el proyecto presidencial de Bullrich me parece que es un dato que trae muchas muchas más cosas ¿por qué? porque de la Torre es una primero maneja un distrito tiene influencia en la primera sección electoral San Miguel es un territorio muy importante pero además últimamente venía operando y moviéndose de común acuerdo con Mauricio Macri con quien se había reconciliado hemos visto hace unos meses una foto comiendo en los abrojos entonces lo que se termina de leer es que no sólo de la Torre yo agregaría a Federico Pinedo a Luciano Las Pinas a Lombardi hay muchos referentes que hoy están trabajando por la candidatura de Patricia Bullrich que evidentemente están ahí por decisión de Macri y entonces la cuestión es él se viene haciendo un poco el neutral o el distraído en esta discusión y también especulando con su propia candidatura presidencial pero claro cuando uno observa y ahora con lo de la Torre bueno evidentemente es una especie de respaldarla a ella pero sin descartar el famoso segundo tiempo es decir la posibilidad de que finalmente el expresidente decida competir él cree que gana la PASO o que prácticamente nadie se le va a animar a competir y cree que tiene serias chances de ser el próximo presidente pero la gran duda que tiene es consciente de la gravedad de la situación que requieren medidas muy impopulares y reformas muy duras bueno tiene sus dudas de que calidad de apoyo político le daría el resto de Juntos por el Cambio y fundamentalmente la unión cívica radical muy bien diría Willy Coan el Beto Valdés Beto gracias muy gentil buena jornada y buena semana no muchas gracias hasta cualquier momento gracias 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 Gracias.